Concluimos este año 2023 donde hemos avanzado en la transformación de México, donde tenemos políticas públicas más sólidas, sociales y económicas. Este año 2024 deseamos a nombre de mi familia, mis hijas Rocío, Tania y mi esposo José Luis, los mejores deseos para este 2024. Nos va a ir muy bien. Feliz Año Nuevo. Por amor, a Veracruz.